Cuéntale a él No voy a decirme que fui solo un gato y yo Segúdame qué hiciste porque eso no es verdad No voy a decirme que por ti no puedo nada Segúdame qué hiciste que vienes a ver sin ti Un chocolate, avanza en tu espalda No voy a decirme que por ti no puedo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No voy a decirme que fui solo un gato y yo Que nunca me quisiste que vienes a ver sin ti ¿Qué es lo que? ¿Y tú sabes cómo es que lo tenemos? ¿Cómo es? Avernao como el burro y el cucho ¡Viva! ¡Cacao Reco! No voy a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No voy a decirme que fui solo un gato y yo Que nunca me quisiste que vienes a ver sin ti Los brazos, amados, los pelo ya ¡Eso es mi! No voy a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No voy a decirme que fui solo un gato y yo Que nunca me quisiste que vienes a ver sin ti ¡Felicidades de tu cumpleaños, baby! ¡A los de tu familia! ¡El de tu familia! ¡Venenosa! ¡Miria el ángel de entrega! ¡Gabriel Rullón! ¡Y Parache! ¡Qué baby! ¡Papi Sancho! ¡Ju! ¡Ju! ¡Levántalo, levántalo, matumba! ¡Guillapun! ¡H gemaakto! ¡H Haiti! ¡ Polski! Gracias.